hola qué tal amigos de cine fenomenal bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión le estaremos presentando 5 películas imperdibles del actor y héroe de acción jason statan así como lo oyen 5 películas imperdibles de jason statan así que antes de empezar no olvides darle like comentar y suscribirte a nuestro canal de youtube así que sin nada más que decir amigos comencemos con el vídeo en el puesto número 5 se encuentra la película la carrera de la muerte película de acción y ciencia ficción del año 2008 en la cinta de acción y suspenso la carrera de la muerte escrita y dirigida por paul w s anderson para finales del año 2012 la economía mundial se desplomó generando una ola de violencia y crímenes en todo el mundo para controlar a la delincuencia el gobierno norteamericano licitó el control de penitenciarias a empresas privadas quienes para soportar los gastos y generar ganancias empezaron a utilizar las con fines de lucro así una poderosa televisora creó un torneo conocido como la carrera de la muerte donde ponen a competir a los prisioneros en un circuito de carreras con vehículos blindados y armados hasta que sólo quede un sobreviviente cuyo premio es su libertad tras cinco años de victoria consecutivas el programa es el mayor éxito en el país y el ganador de las últimas cuatro carreras un criminal conocido como frankenstein se ha convertido en una especie de icono popular pero cuando el piloto es asesinado la directora de la prisión hennesse conspira para detener a un hombre inocente jensen ames que es un estupendo piloto para tomar su lugar y celebrar el torneo una vez más esta película del año 2008 se llama la carrera de la muerte y está protagonizada por jason este y tan en la posición número 4 se encuentra cerdos y diamantes película de crimen y comedia del año 2000 wii richie presenta su segundo largometraje snag película de crimen y comedia que presenta dos historias que poco a poco serán entrelazando por un lado se encuentra frankie un ladrón de diamantes que ha logrado hacer un buen golpe consiguió un enorme diamante y ahora lo debe entregar a su jefe avi en el camino se encuentra con un estafador que lo engaña para apostar el diamante y ganar así mucho más dinero por él sin embargo la trampa funciona la trampa funciona y frankie pierde el botín ahora la misión es encontrarlo antes de que su empleador se entere o alguien más lo obtenga y sea demasiado tarde la segunda historia cuenta la vida de un par de entrenadores que desesperados tratan de convencer a su boxeador para que pierda en un round en específico como se había acordado y así ganar mucho dinero o de lo contrario un asesino irá tras ellos y los eliminará pero el joven se niega rotundamente lo que les causará muchos problemas estas películas se llama snatch cerdos y diamantes está protagonizada por jason statan y brad pitt en el puesto número 3 se encuentra el gran golpe película de acción y crimen del año 2008 en el robo del siglo cinta de crimen y suspenso dirigida por roger donaldson en londres de 1971 terry leather es un comerciante de automóviles que intenta dejar atrás su turbio pasado y ha formado una familia sin embargo es acosado por un prestamista debido a una deuda que no ha podido solventar un día aparece en su taller martin love un antiguo amante que le ofrece una manera de ayudarle en su deuda la alarma de un banco estará pagada por un par de semanas por lo que pueden volver a su talento como criminal y hacer un túnel hacia la bóveda para vaciarla sin mayores opciones terry reúne un equipo de antiguos colaboradores y conocidos de su tiempo en prisión para elaborar el complejo plan pero a medida que va entendiendo a sus empleadores y la forma en que buscan entrar al banco terry descubre que el objetivo no es el dinero sino una caja de seguridad que tiene información que comprometería a un miembro de la realeza esta película del año 2008 se llama el gran golpe en el puesto número 2 se encuentra el mecánico película de acción y suspenso del año 2011 el asesino perfecto es aquel cuyo crimen parece un accidente para este tipo de trabajo arthur bichop es el mejor siendo uno de los profesionales más consumados del sector cada uno de sus trabajos imposibles le reportan una fortuna nunca había tenido conciencia de sus actos hasta que su amigo y mentor harry se convierte en la víctima él y steve el hijo de harvey deciden vengarle para ello bichop entrenará a steve para convertirle en una perfecta máquina de matar sin embargo los engaños que sufren ambos dinamitará esta relación que con el paso del tiempo terminará por convertirse en un grave error esta película del año 2011 se llama el mecánico y está protagonizada por ben foster y jason state y en el puesto número 1 se encuentra el transportador película de acción y suspenso del año 2002 frank siempre está disponible y con él su rapidísimo coche para entregas de alto riesgo esto es debido a que a lo largo de su trayectoria profesional este despiadado conductor se ha curtido en más de mil batallas donde se ha enfrentado a individuos realmente despiadados que suponen lo peor del ser humano al igual que los demás transportistas obedece las tres reglas de oro no hacer preguntas no abrir los paquetes y sobre todo no romper los dos mandatos iniciales si no quiere terminar muerto pero esta vez va a ser totalmente diferente puesto que el protagonista acaba de tomar la poco meditada decisión de abrir la bolsa que lleva en el maletero de su coche allí ha descubierto a una joven asiática llamada la y que pedirá desesperada su ayuda enfrentando a un ligero cargo de conciencia y a un oscuro asunto de comercio y tráfico de personas frank no podrá mantener los ojos cerrados por más tiempo y acabará optando por ayudar a este encargo tan especial y luego de unos cuantos días compartiendo vehículo sugerente esta película del año 2002 de acción y suspenso entretenidas se llama el transportador y está protagonizada por jason statan cabe destacar que esta película el transportador le dio la fama internacional y consagró a jason statan como un héroe del cine de acción y respetado por todos en hollywood esta película se llama el transportador y está protagonizada por jason statan gracias amigos por ver el vídeo para más contenido como este no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de youtube agradecemos tus comentarios y tus opiniones gracias por todo tu apoyo esto es cine fenomenal hasta la próxima